¡Joy now! ¡Endless posibilites are waiting for you on DualMind.com! ¡Hola! ¡Muy buenos días a toda la gente que venga a ver este video del DualMining, de esta plataforma de minería en la nube, de esta plataforma de alto riesgo, de esta plataforma en la cual ya tenemos pues bastante tiempo invirtiendo y generando ganancias. ¿Quién lo iba a decir, no? Esta plataforma con tantos detractores, ¿no? Tanta gente que pues ha hablado mal de esta plataforma, pero la verdad y los hechos pues hablan más que mil palabras. Mil videos y mil cosas que se puedan decir de esta plataforma, la del DualMining. Tiene dos años trabajando. Siempre lo hemos dicho, es una plataforma de altísimo riesgo. Una plataforma en la cual no le estamos invitando a usted a invertir. Simple y sencillamente compartimos lo que nosotros hemos hecho a lo largo del tiempo en esta plataforma. Usted ya decidirá, ¿no? Si quiere o no entrar, no se deje llevar por los videos de YouTube, ni por este que está viendo ahorita, ni por otros, ¿no? Que por ahí, pues ya saben, esos expertos analistas han enterrado esta plataforma desde hace más de un año. Han estado duro, dale, diciendo que ya pronto se va a ir, que ya está por irse, que es una plataforma scam, pero la verdad es que por lo menos a un servidor, todo el tiempo que ha estado invirtiendo en esta plataforma, tenemos más de un año con nuestra inversión. Nos ha pagado en tiempo y forma, no nos ha quedado de ver ni un Satoshi, ni un Dogge, ni un Ethereum, ni nada, ¿no? Todos los retiros que hemos efectuado en esta plataforma han sido, pues, pagados directamente en forma y en tiempo, ¿no? Pero bueno, cada quien habla, cada quien tiene derecho a hacer videos, así sea, denostando otras plataformas. Lo raro es de que, bueno, este tipo de análisis que hacen con el Dual Mining, no lo hacen con páginas que trabajan otras personas e incluso páginas que ya se les han ido, ¿no? Inversiones que han tenido algunos compañeros youtubers, no han hecho el mismo análisis que hacen de repente con el Dual Mining y de repente se les van sus páginas y Dual Mining sigue trabajando. Hasta el día de hoy ha seguido trabajando, sigue pagando en este video. Pues, bueno, les vengo a traer la información que vamos a retirar. Miren, tararararán, más de 4,000 Doggecoin que tenemos por aquí. Estamos minando Bitcoin, estamos minando Litecoin, estamos minando Ethereum, Bitcoin Cash, Doggecoin, Zcash y Dashcoin y la moneda, el token de la plataforma que es el CRT. Entonces, en este video vamos a retirar esos 4,000 y pico de Doggecoin. También invitarles a que en este video nos dejen su cartera de Doggecoin, un buen comentario para en un próximo video hacerles el sorteo de 1,000 Doggecoin para ustedes que vienen, ven este tipo de videos y nos dejan por aquí un buen comentario. Entonces, la invitación es a que usted nos deje aquí un buen comentario, su cartera de Doggecoin para que participe en un próximo video por 1,000 Dogges. Una vez que nos lleguen estos Dogges por aquí a nuestra cartera, haremos el respectivo sorteo. Miren, les voy a enseñar en la parte de aquí abajo. A ver, aquí, por aquí, estos son los últimos pagos que hemos recibido del Dual Mining. Vean, hemos cobrado en Ethereum y en Doggecoin, básicamente todo esto que ven por aquí. Y aquí están las fechas donde realizamos el retiro de los beneficios, donde estamos realizando el retiro de los beneficios y la fecha en cuanto nos llegó. Denle una revisada, pausen este video, usted vea que el Dual Mining pues sigue pagando, sigue pagando muy a pesar de, como les digo, tanta, tanta, tanta detracción a este tipo de plataformas. Que no voy a desmentir a la gente que habla mal de Dual Mining, no los voy a desmentir. La verdad es que es una plataforma de muy alto riesgo, pero ya les hemos comentado, lo he dicho hasta el cansancio. Es una plataforma la cual, pues, hasta la fecha sigue pagando. Y para muestra va a ser este retiro. Básicamente se va a tardar alrededor de 12 horas, 24, 36 horas que dure este retiro. Una vez que me llegue el retiro, lo vamos a postear en el área de comunidad de este canal. Para que usted esté enterado de primera mano, ¿no? Que la plataforma sigue pagando. Entonces, pues, nos vamos aquí a la área de pagos. Nos vamos a darle clic a esta área. Vamos a generar aquí un nuevo pago. Vamos a darle aquí a crear un nuevo pago. Le damos clic en este recuadro verde. Nos vamos a escoger la moneda que vamos a retirar, que en este caso es el Dogecoin. Aquí dice que tenemos 4,123 por retirar. Vamos a retirar 4,100. Recordemos que para retirar Dogecoin nos cobran un fee de 50 doges. Entonces, pues, nos llegarán próximamente 4,050 doges a nuestra cartera. Y bueno, cuando esto sea efectivo, ya se los dije, se los voy a colgar en el área de comunidad. Vamos a hacer un post con la imagen del pago. Cuando me llegue este pago de 4,050 doges, pues, se los haremos. Ves un conocimiento en el área de comunidad, en un post con la imagen del pago ya recibido, para que usted esté enterado y sepa que el Dual Mining sigue pagando. Vamos a crear aquí el retiro. Le damos en crear retiro y se nos va a desplegar esta factura, este tipo de factura, donde dice la cantidad que estamos retirando, cuánto nos van a cobrar de fee, la cartera a la cual vamos a enviar este retiro. Y nos pide que vayamos a nuestro correo, que por cierto, ya llegó el correo para colocar el pin de confirmación de este susodicho retiro. No vamos a ir por el pin de confirmación. Bueno, ya fuimos a nuestro correo por el pin de confirmación. Aquí ya lo tengo apuntado. Y vamos a darle aquí al recuadro verde que dice confirmar. Vamos a confirmar aquí el retiro. Y miren, se nos despliega aquí en la campanita una notificación donde dice tu pago ha sido creado y que debemos de esperar para la previa o la aprobación de él mismo. Entonces, pues miren, aquí está ya en los pagos 4100. El estatus del mismo queda en pendiente. Aquí está la fecha. Vean la fecha ya es es del 2 de agosto. Y aquí se modificará. Se modificará en cuanto nosotros nos acrediten el pago del mismo. Nos va a acreditar la fecha y la hora en la cual hemos recibido este pago. Pero bueno, estamos aquí de nuevo en nuestro dashboard. Como pueden ver, se nos queda nada más 24 dogues ahí pendientes. Hemos retirado 4100. Nos van a llegar 4050 dogues por los 50. Los 50 dogues que nos cobran de fee. Entonces, pues nada, aquí les vamos a dejar este video. La intención es traerles todavía el estatus de esta plataforma de minería en la nube. decirles que seguimos cobrando y seguimos generando en esta misma plataforma y hacerles la invitación a que si usted quiere probar suerte, ya le midió el riesgo a esta plataforma, pues debajo en la descripción del video encuentra el link para que usted se pueda directamente registrar. También invitarle, ya sabe, al acostumbrado sorteo de 1000 dogues. Una vez que me lleguen estos 4000, haremos un sorteo a la gente que nos deje un buen comentario en este video, como también su cartera de dogue coin. Invite, comparta, ayúdennos a compartir este video para que también más personas puedan ser ganadoras de estos 1000 dogue coin. Ayúdenme a compartir esta oportunidad, que si es de riesgo, si es de riesgo, pero el que no arriesga en este mundo de las plataformas de inversión en internet, pues simple y sencillamente no. También ayúdennos con ese buen comentario, su cartera de dogue coin y con un buen like, si usted gusta, nada le cuesta, nada le va a pasar si usted nos ayuda con un buen like en este video. Y de paso nos ayuda a que más personas pues conozcan esta plataforma. Bueno, aquí voy a dejar este video. Cualquier pregunta, cualquier duda, antes de ponerse en contacto con nosotros, los invito a que vean, pues tenemos una lista de reproducción de todo lo que hemos hecho a lo largo del tiempo con esta plataforma del Dual Mining. Búsquela, venga, vean nuestros videos, vea cómo se puede registrar y todo eso. Ahí encontrará varias de las respuestas a algunas de sus preguntas. Trate de ayudarnos también viendo los videos de la lista de reproducción del Dual Mining. Y si aún así, después de ver algunos videos de los que tenemos aquí, en este canal, usted tiene o todavía le quedan algún tipo de dudas, pues con todo gusto le trataremos de ayudar. Escríbanos directamente, contáctenos directamente a nuestro WhatsApp, a nuestro Telegram. Aquí en el canal puede encontrar todas, todas esas ligas en las cuales usted se puede poner en contacto con nosotros. Y pues nada, aquí vamos a dejar el video. Muy buen fin de semana a todos ustedes. No sé qué día voy a subir este video. Lo estamos haciendo el día 2 de agosto, pero venimos llegando, llegando prácticamente de una salida de fin de semana. Entonces, tenemos por ahí también algunos videos retrasados del RollerCoin, del Quailian. Bueno, entonces no sé qué día se vaya a publicar este video, pero bueno, ahí lo voy a dejar. Ayúdenos, ya sabe, y puede hacer usted ser partícipe y ganador de Mil Dogues. Y bueno, ya lo hice demasiado largo. Nos vemos hasta un nuevo próximo video. El día que suba este video, pues ya, usted puede comentar. Adiós. Join now. Endless possibilities are waiting for you on dualmind.com.